El final de hoy Si solo costara dinero te compraría tiempo Si solo valiese tiempo te regalaría un reloj Si solo cuesta dinero te doy mi tiempo y el viento de contra le soplo a favor Un reloj que deje de darle cuerda a la costumbre Que tiene el despertador de encenderme el sol cuando no da lumbre mi corazón Un reloj como una religión fuiste el hijo bastardo Del hombre y su eterna obsesión por pasarse la vida metiendo cautiva la muerte Y su cuantos, cuantos Si solo costara dinero te compraría tiempo Si solo valiese tiempo te regalaría un reloj Si solo cuesta dinero te doy mi tiempo y el viento de contra le soplo a favor Reloj si es verdad que me tienes las horas contadas Que empuje rotunda tu arena cuando buscas pena Cuando tus manillas me apaguen la voz Y el tiempo que abre la gente de bien tiene a bien llamar tiempo libre Yo no lo entiendo Porque si el tiempo no es libre está preso y con eso se preso Si en vida la prisa mi calma se planta Yo voy de farol Si solo costara dinero Si solo costara dinero Si solo valiese tiempo Si solo costara dinero Si solo valiese tiempo Si solo valiese tiempo Si solo valiese tiempo Tiempo para andarme por tu rama Si solo valiese tiempo Que a veces madrugo por perreza de quedarme en la cama Si solo valiese tiempo Y yo que vivo la destreza Solo valiese tiempo Si solo valiese tiempo Si solo valiese tiempo Si solo valiese tiempo Te regalaría un reloj Si solo cuesta dinero te doy mi tiempo y aliento de contra le soplo a favor